No se han podido llevar los tres puntos, pero ¿qué valoración haría de este partido? Bueno, yo antes del partido lo dije que la Palma B no es tan débil, no es tan malo, como dice la clasificación. Dije que en todos los partidos que he visto no se merecían perder y bueno, sabía que es un partido muy complicado. Por otro lado, nosotros estamos preparados, tuvimos unos problemas con la defensa, porque bueno, ya se sabe que Javi está lesionado de hace tres semanas, pero bueno, últimamente el Jones tenía problemas con el isquio y bueno, como habéis visto, entró en el partido pero al minuto 20 tenía que salir. Y la verdad que antes del partido tuvimos estos problemas técnicos. Lo demás, bien, Las Palmas metió dos golazos, que normalmente no se meten, pero bueno, son dos golazos y nosotros a partir de ahí dominamos el partido, tuvimos sus ocasiones, metimos gol, nos metimos en el partido con gol de Doppi y bueno, segunda parte también, teníamos el dominio del partido, tuvimos un par de ocasiones, pero al final Las Palmas se llevó la victoria. Sí, y hablando de esa segunda parte, el equipo jugó mejor, tuvo más despliegue, ¿qué cambió en el descanso para que el equipo jugara mejor? No, nosotros también, en los últimos 25 minutos de primera parte también estábamos bastante bien, metimos gol, llevábamos el peligro y bueno, segunda parte, porque claro, pierde 2-1, todas las cartas metí en ataque, tuvimos bastantes ocasiones, llevamos peligro, pero bueno, en este campo y Las Palmas por otro lado, digo, es buen equipo, no hemos podido empatar ni ganar, y bueno, habrá nada, preparar el próximo partido. ¿Y cómo está John? ¿Cómo se encuentra? Bueno, él durante la semana tuvo problemas con el isquio, pero pensaba, yo pensaba que podía aguantar, pero bueno, al final jugó los 20-25 minutos y lo cambié porque ya no podía más y entonces tenía que hacer dos cambios, pues metí un central de lateral derecho y un exterior de lateral y bueno, tenía que hacer cambios y hacer algo, pero al final no sirvió para nada. No digo que, no digo que, lo verdad es que hemos jugado un buen partido y no merecíamos por mí perder, pero bueno, los primeros dos goles llegaban muy rápido, muy pronto y era muy difícil remontar. ¿Y la titularidad de Lopi hoy ha tenido premio? ¿Ha jugado y ha marcado? Sí, Lopi es un buen jugador y bueno, también hizo un buen partido contra Zaluqueño, no marcaba gol, pero hizo un gran trabajo también, hoy hizo gran trabajo, metió gol y tenemos la verdad que tenemos este puesto bien cubierto con Franci y con él.